Bien, hoy estamos aquí en el desarrollo de la primera fase de la rehabilitación conservación de la muralla del Mar Rubial. La muralla de la avenida del Mar Rubial es una de las murallas árabes más importantes que tenemos en nuestro país. Una muralla que durante muchísimos años no ha tenido intervenciones importantes de consolidación sobre sus problemas estructurales, de resolver los problemas estructurales que tiene esta muralla y por fin, bueno, pues ya estamos en el primer tercio de arreglo de esta primera fase. Estamos arreglando todo lo que es la parte superior y todo lo que son la parte exterior de la muralla, como se puede ver. Estamos consolidando la parte de arriba, fundamentalmente de las torres, que tenían una grieta muy profunda y que estaban haciendo mucho daño a la muralla y, bueno, los lienzos que dan a la, como digo, a la parte de la avenida del Mar Rubial. Es una obra que se hace con dinero municipal, estaba licitada en 232.000 euros y, como digo, se trata de consolidar y de cuidar nuestro patrimonio histórico. El cuidado de nuestro patrimonio histórico es fundamental para, bueno, el futuro de nuestra ciudad. Nosotros hemos vinculado muchísimo también la parte turística a la parte patrimonial y a la parte cultural. Bueno, pues que esto sea visitable, que la muralla esté en condiciones, además de la recuperación de nuestra historia y de nuestra cultura, también es un aliciente para todos aquellos que nos visitan, además, como es lógico para los cordobeses y las cordobesas que ya mismo podemos disfrutar de cómo la muralla está absolutamente restaurada y en plena fase de conservación.